...de los días de azueto, con motivo de la temporada vacacional de Semana Santa. Sí, porque quisiera hacer muchas actividades en estas vacaciones, como, no sé, irme a hacer ejercicio, no sé, algo así. ¿Ya tienes planeado hacer algo? Sí, a lo mejor vamos a salir, yo y mi familia a algún lado, no sé, pero sí vamos a salir. Dentro de las actividades que pretenden realizar los estudiantes, se encuentra la de pasar varias horas navegando en Internet. O sea, salir con los amigos y a lo mejor de vacaciones con mi abuelita, no sé. Y comentándoles, ¿cuánto tiempo vas a dedicar a lo mejor estar en Facebook, en Internet? Ah, pues casi la mayoría. ¿Se necesita saber cómo van a estar los compañeros? Sí. Profesores afirman que estos días deben ser aprovechados por las familias para reforzar algunos valores que se ven reflejados en problemas escolares. Convivan con la familia, o sea, que tantos papás como hijos aprovechen este tiempo para que haya más comunicación, más acercamiento, este, que les digan a sus hijos. Las recomendaciones sobre el respeto, el cuidado a la salud, los hábitos, o sea, esas cosas que ahorita tanto demanda nuestra juventud, ¿verdad? Además, dieron a conocer que durante esta temporada solo recomiendan a los padres de familia sugerir una lectura a los jóvenes, muy diferente a los temas que han abordado dentro de las aulas. Yo quiero que disfruten, que aprovechen, que descansen, ¿sí? ¿Por qué? Porque así vean los chicos cargados de esa energía positiva que deben de traer de su casa. Y ya vienen con ganas de ver a sus compañeros, de tomar clases, pero si ahorita los mandamos atiborrados de tareas y de actividades escolares, ¿cómo van a regresar? Con imágenes de Sergio Castañeda, Sonia Valenzuela, Noticieros Televisa. En otros temas, juegos y libros forman parte del material que donara el consulado norteamericano de Monterrey a la Biblioteca Mauricio Magdaleno de la Capital, eso con el fin de facilitar el aprendizaje del idioma inglés para niños y jóvenes zacatecanos. Los visitantes de la biblioteca...